¿Qué pasa con el presidente de la vega? Ha engañado definitivamente a sus votantes, ese pueblo que votó por él, él parece que era el único que garantizaba el triunfo por el PRM en esa plaza y bueno, pues fueron engañados, sencillamente estaba garantizando primero su victoria, luego de su victoria por supuesto aguardando la del presidente Luis Abinader en mayo y por supuesto vino ahí ese nombramiento. ¿Qué pasó en los días siguientes? Bueno, que al día siguiente, más bien, que Amparo Custodio, la vicealcaldesa, a quien le correspondía en esta línea sucesorial, a asumir la sindicatura, la alcaldía, pues renunció. Y lo dijo con un argumento que uno no entiende y que de repente piensa, pero acá es que hay alguna componente, es que Amparo Custodio definitivamente estaba al tanto de esto y se alineó en esta trama perfectamente con Kelvin Cruz y con el gobierno en sí. Dice que fue por dignidad, por dignidad, pero una información que ha dado en las últimas horas la periodista Millicent Uribe, pues da cuenta de que no se trató de que ella decidió renunciar porque sí. O que fue que le dijeron, mira, renuncia que tú tienes garantizado esto y ella lo hizo de forma armoniosa y digamos siguiendo esa línea y esa oferta. No, según lo que dice Millicent Uribe, es que a ella la presionaron enormemente, enormemente. Ella sugiere inclusive que hasta el tema de ser mujer, yo no sé, yo no puedo llegar hasta ese punto, yo no conozco la trayectoria de Amparo Custodio, no sé si esto de por ser mujer le llama a ella a milanarse, pero sí hay argumentos interesantes en torno a la presión de cancha entera que ella recibió por parte de, según lo que dice Millicent Uribe, y según lo que había dicho en una entrevista, en un medio, la dirigente del partido al que pertenece, Amparo Custodio, que es Frente Amplio, María Teresa Cabrera, ex candidata presidencial de esa organización, pues fue una presión de la dirigencia de la Vega, pero terrible, de sus regidores, que son mayoría, por supuesto, en el cabildo. Ellos dijeron que no iban a trabajar con ella, se asumían, que no iba a tener paz, que no iba a tener tranquilidad, que mejor se juramentase en el partido revolucionario moderno a ver si podía ejercer la sindicatura, pero no iba a tener tranquilidad, no iba a poder hacer un gobierno municipal correcto con todas las de la ley, con toda la autoridad que su investidura, esa alcaldía, pues le confiere. No, 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 ella iba a tener en contra a ese consejo, que es una mayoría perremeísta. Se iba sencillamente a embromar. Y yo entiendo que sí, que para preservar su salud, pues la señora Amparo Custodio, pues claro que tuvo que renunciar. Pero, lamentablemente, y yo digo lamentablemente, no es lo que ella reveló de inmediato. Debió revelarlo ahí de inmediato. Aquí me están haciendo una maldita presión, estos perremeístas, y le quieren dar el cargo de alcalde a alguien por quien no votó la población de La Vega. A alguien que, oye, me tengan lo seguro, tengan lo seguro, que por el voto no hubiera ganado ni mierda. Que por eso tuvo que ir Kelvin Cruz, aún no queriendo, y engañando así a su base votante. Es una barbaridad, ¿no? Es una barbaridad cómo se tejen estas vainas en el poder. Cómo el PRM, tan serio que era en oposición, ¿no? Cómo criticaba algunas cosas como esta que hacía el PLD, que se iba uno de la diputación y dejaba un hermano. Cosa muy reprobable, por supuesto. Pero esto ya lo ha hecho de moneda corriente este partido. Comenzó, por ejemplo, con Nelson Arroyo, que renunció de su diputación en San Pedro de Macorís para irse al Indotel. Pero ocurrió con Josefa Castillo, que gana su feudo en Boca Chica, deja a alguien allá mismo y va a la superintendencia de seguros, claro, a ganar 800 mil hacky, si mal no recuerdo, mensuales. Y con todos los privilegios que el cargo da, ni hablar de Indotel, que es muy buen cargo, por supuesto. Entonces, igual Abinader convence, pero a regañadientes, y ahí casi en final de fotofinish, a Carolina Mejía para que ostente nuevamente un cargo que ella no quería. Porque eso se sabía, señores, que ella no quería ser alcaldesa. No quería ser alcaldesa otra vez. Quería trabajar en su proyecto. Y yo creo que estratégicamente era lo que más le convenía. Trabajar como la secretaria general del PRM, que es todavía al día de hoy. Y también, por supuesto, trabajar, seguir trabajando hacia afuera su proyecto presidencial. Pero no, Abinader quería asegurar esta plaza porque ella era la única que lo garantizaba, obviamente. Por lo que vemos que, primero, el PRM, como potencia, como potencia, como franquicia electoral, parece que tiene recursos muy finitos. Y lo otro está haciendo uso del mismo librito de los que ejercen el poder, lamentablemente, en la República Dominicana. No fue así que se nos vendieron. Y el caso de Amparo Custodio es muy lamentable, porque la presión llegó a ser intensiva. Tan intensiva, tan intensiva que ella tuvo que renunciar prácticamente sin consultar con su partido Frente Amplio. Y Frente Amplio tiene las manos atadas, porque en muchos aspectos, como los congresistas, como los municipales, fueron aliados al PRM. Siendo un partido pequeño, pues está supeditado a lo que diga el grandote, a lo que diga Goliat. Entonces, es muy triste, es muy triste ver lo que está ocurriendo en este caso de La Vega. Van saliendo todas estas informaciones. Se quiere poner de alcalde al presidente del PRM allá, que también tiene una función importante en el mismo ayuntamiento actualmente. pero no es popular, no es una persona que granjea todos los apoyos. Pero todo esto, señores, se da bajo un escenario donde expertos en temas constitucionales dicen que hay una especie de vacío legal. Porque, ¿qué es lo que se está diciendo? Sobre todo desde el oficialismo. Que es el presidente quien nombra al alcalde en caso de que renuncie el incumbente y el vicealcalde. Y en este caso la vicealcaldesa. Que ya eso le corresponde al presidente. Sin embargo, hay muchas opiniones que dicen que, de constitucionalistas, que esto fue ya, este artículo se suprime, se deroga, porque hubo una constitución, una reforma a la constitución en el año 2010, donde ya este artículo perdía vigencia y fue eliminado. Entonces, lo que ya se está moviendo es una serie de impugnaciones. Desde la oposición, el ex senador de la Vega, Euclides Sánchez, pues ya ha sometido un recurso, me parece que sí, al Tribunal Constitucional. Bueno, ahí es que tiene que ir, al Tribunal Constitucional. Entonces, ¿por qué? Él dice que lo que aplica es sencillamente hacer elecciones. Hacer elecciones, y es verdad. Es hacer elecciones lo que aplica ahora mismo. Porque quien vayan a poner ahí, en un arreglo partidario, netamente partidario, es alguien que no cuenta con la voluntad popular. Es alguien que no cuenta con el voto, que no fue investido con el voto. Es con la fuerza del dedo. Y tanta mierda que se te hablan aquí de que el presidente Abinader es el más demócrata de este país. El más democrático. Y eso es democracia, señores. Eso es democracia. Hacer este tipo de acciones. Porque tengo la mayoría congresual cambiar lo que dice la ley que crea el INAPA. Que tiene que ser un profesional de la ingeniería, el que esté ahí al frente del Instituto Nacional de Aguas Potables, experto en el tema. Y lo torcieron para poner un abogado. Wellington Arnott. Es para eso que se usa la democracia. La democracia se usa para tener todavía vigente la ley 1-24, que nos expía a todos oficialmente, que lo constituye a la Dirección Nacional de Inteligencia en un suprapoder. Y todos tenemos que ser chivatos de ellos. Voluntaria e involuntariamente. Eso es democracia. Esa barbaridad que estamos viendo ahí en La Vega, puede uno decir que es algo que realmente obedezca a una vocación democrática, a un presidente que respeta la voluntad popular. ¿Ustedes creen? Yo no lo creo. A mí no me parece que eso sea acción de un partido, de un gobierno, de un presidente que tenga una voluntad democrática. Si nosotros criticábamos esa vocación que reñía un poco con lo de perínclito, en Danilo Medina en algunas ocasiones, pues hay que criticarla de Luis Abinader. Y miren, yo les voy a decir una cosa, y yo la he manifestado en muchas ocasiones. Ya ni siquiera para mí es el tema de la democracia. Es que estos tipos no están investidos por la voluntad popular. ¿Ustedes saben cuál fue el porcentaje de abstención en las elecciones? De un 46%. Y ahora es un 46% no fue a votar a las elecciones presidenciales, que se supone que son las más concurridas. La gente no fue a votar, 46% no fue a votar. Casi la mitad de la población no aprueba, no solamente al presidente que tenemos, sino a todos estos que nos han gobernado. No están de acuerdo con eso. Y ese porcentaje está aumentando desde el 23% en el año 2000, progresivamente. No dudo usted que para los próximos comicios ya pasemos la frontera del 50%. Si de verdad no aparece, no surge en el mercado electoral alguien que realmente venda ilusiones y venda algo diferente, quizás la cosa cambie. A ritmo que vamos, a ritmo que vamos, no sé. A ritmo que vamos, no sé qué va a pasar. Pero, obviamente, este caso de amparo custodio, que realmente, según dice Milicen Uribe, recibió presiones de cancha entera por parte de la dirigencia PRMista, que no la dejó hacer nada, que la acosó, que le dijo, oye, tú no vas a ser la alcaldesa de nosotros. No te vamos a aprobar nada. No vas a poder hacer nada. Mira, juramentate mañana en el PRM, pero tampoco así te queremos. Es a fulano que queremos. Es a mengano que queremos. Que es de nosotros, de esta logia, de esta alcaldía, que es esta vaina que nos pertenece a nosotros. Que eso no se alimenta con impuestos. Que eso no, 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 eso es de ellos. El PRM puede poner a quien le dé su maldita gana ahí. En una institución donde se llega por el voto. No, no, eso es de ellos. Y así ustedes critican, y así estaba hablando Abinader, que yo, que con el madurismo, que si yo cuánto, y lo nele, madurista, y yo soy demócrata. Así se ejerce la democracia. Yo quiero que usted me responda si así se ejerce la democracia. Esto es donde se cae el show. Yo soy Edwin Cruz. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo, y por supuesto, comparte. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media, hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial, y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad, al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana. E incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3661 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado.